El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la teniente de alcalde, delegada de Empleo, Belén Jiménez y técnicos municipales han dado la bienvenida esta mañana de los jueves a los 47 jóvenes en el Salón de Actos del edificio de Gosalinas. Este programa cuenta con la financiación de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo procedente del Programa Operativo de Empleo Juvenil. En este caso, la subvención tiene un importe de 423.000 euros a los que hay que sumar 65.000 euros de fondos municipales. Para el primer edil, esta incorporación es positiva, pero apuntó que en el Plan de Empleo de 2018 la subvención fue mayor y se incorporaron casi el triple más que este año. En este año se han incorporado 47 personas jóvenes con una subvención de casi medio millón de euros, 432.000 euros, que han servido para esa contratación de 47 personas durante un periodo de seis meses. Hay que ser exigente ante la Administración que tiene las políticas activas de empleo, que es la Junta de Andalucía, porque además ha limitado el tipo de contratos que se puede realizar. Se pueden realizar trabajos de puestos no cualificados, no se han podido incorporar universitarios, no se han podido incorporar técnicos de grado superior, únicamente de la rama media y operarios, que viene bien, pero es que hay otro grupo de jóvenes que pueden contar con oportunidades y la Junta de Andalucía, en lugar de recortar en políticas de empleo, suma más cuantía y suma la incorporación de más jóvenes. A los 47 de aquí viene le damos la bienvenida, van a estar en el Ayuntamiento de San Roque durante un periodo de seis meses y seis meses es lo que van a reforzar los servicios municipales en un municipio con dispersión, donde no únicamente está la ciudad, sino también diez pueblos, y en ese ánimo de seguir prestando servicios igualitarios en los diez pueblos de San Roque más en la ciudad, pues tendremos ahora un reparto de cada uno de ellos en las distintas actividades municipales, de oficios, de cuestiones de obras y servicios y también algún refuerzo, en este caso en la parte de auxiliar administrativo, que es donde se van a incorporar la gran mayoría de estos 47 jóvenes a los que hoy he dado la bienvenida.